Hoy nos tocó viajar con estas mamalonas Ahí está Un saludo, Maljarquín Arias el chopero, el dueño El dueño de... El chopero 4 de la noche El que te iba a traer el letrero de cocina Es tuyo No pasa Yo nomás lo vi No lo podía acomodar El señor estaba aquí Andaba haciendo sus bajas el Jarquín Saludo mi Jarquín Jarquín no te conocía esas mañas Porque la logra cerrar Sáquenla conmigo ahí ¿Por qué le voy a tomar? No, yo cuando llave así, me puse así Me estaba riendo Y el Jarquín no cabe, no cabe Yo dije, no hombre Está viendo que se quiere robar